Cuando voy por el mercado A mi no me engañe flojo Que brindis puedes hacer Míralas a un solo ojo Porque violín no puede ser No tengo nada de flojo Yo cumplo con mi deber A pesar que no tengo plata Me pelean las mujeres Soy Crescencio Camacho Un hombre muy popular Como sufren las mujeres Cuando me oyen cantar Ayer si bebe el aco Que es el corazón de oro Hago sufrir las mujeres Con mi canto se lo no yo Mejor no cantemos más Dejemos el vacilón Vestejemos la parranda Con media botella de ron Vaya de jorubo Supero, supero Vaya de jorubo Vaya de jorubo Vaya de jorubo Adiós Vaya de jorubo Vaya de jorubo Vaya de jorubo ¡Gracias!